Es totalmente cierta y es que los dos grandes partidos, el Partido Popular en la última etapa en la que tuvo a Mariano Rajoy y el Partido Socialista, en aquel momento todavía no había llegado Pedro Sánchez, pero los dos grandes partidos se enfrentaron a una realidad. El uno había tenido sus casos de corrupción, Gürtel, los últimos, bueno, todavía se estaban juzgando, ¿no?, toda la parte de Púnica, la parte de Lezo, etc. El otro tenía el grandísimo y enorme colchón de corrupción que ha tenido y que le ha acabado costando una sentencia que ha valorado la corrupción y el robo en 682 millones de euros. Siguen casos pendientes, sigue el caso de los fondos de formación, siguen muchos casos en Cataluña, etc. Siguen los casos, por ejemplo, de Chimo Puig, que en este momento se está judicializando de concesión de ayudas y de subvenciones a las empresas de su hermano, pero básicamente era, por un lado, Gürtel, por el otro lado era el caso de los seres en la Junta de Andalucía. Los dos partidos tenían un coste acumulado y es verdad, lo que estaba diciendo Jesús Ángel, un coste brutal de duplicidades autonómicas, nadie quería renunciar a ello, con ese dinero y con ese peaje nos metíamos en déficits estructurales, las normativas tenían una cantidad de burocracia brutal que se podía quitar, no se quitaba porque tenían un montón de aparato metido dentro de las comunidades autónomas, dentro de los ayuntamientos, dentro de las diputaciones y todo eso obtuvo una respuesta que era la contraria, yo creo, de lo que esperaba la gente. En vez de depurar el sistema de derroche, en vez de depurar el sistema político, lo que hicieron fue los dos apoyarse en aquel momento y precisamente darle el monopolio, o regalarle el monopolio de esas proclamaciones, de la gente dárselas a Podemos. El uno, en primera instancia, lo metió en los medios de comunicación, que fue el Partido Popular, el segundo, el Partido Socialista, ha sido tan inepto que lo ha metido directamente en el gobierno. Es decir, el uno comenzó dándole protagonismo y el otro reforzó su protagonismo dándole poder. Y entre los dos hemos llegado a la situación actual, yo sinceramente creo, nos está escuchando ya...